En este vídeo vamos a demostrar que la parte estricta de los órdenes parciales son relaciones transitivas. Recordamos que la parte estricta de una relación R es la relación R' definida por A y B están relacionados con R' si lo están mediante R y son distintos. Bien, pues vamos a empezar importando la librería de tácticas y creando una sesión en la que vamos a declarar los siguientes parámetros. Primero A que va a ser el universo de las relaciones. R que va a ser una relación en A, una función de A en A en proposiciones. Y además, tres hipótesis que vamos a suponer. Que es el nombre REF-R que significa que la relación R es reflexiva. Lo de reflexiva, si le damos a escape punto, podemos ver que está definido como para todo X, X menor que X. X está relacionado con X. Pues, transitiva también está definido para todo X y Z con las variables implícitas. Si X está relacionado con Y y el Y con Z, entonces X está relacionado con Z. Y la antisimétrica, que lo que dice es que si X está relacionado con Y y el Y está relacionado con X, entonces X e Y tienen que ser iguales. Bueno, además, declaramos A, B y C como variables sobre el conjunto A. En primer lugar, a continuación, definimos R' como hemos dicho anteriormente. Y para usarlo en las demostraciones, no basta haberlo declarado, sino vamos a incluir, la reflexiva no la he usado. Voy a incluir simplemente que R es transitiva y antisimétrica. Y con eso voy a demostrar que R' es transitiva. Bueno, voy a dividir la pantalla en dos, con CTRL X, 3, voy a poner la evaluación, CTRL C, CTRL G, y vamos a empezar la demostración. Esto es lo que tengo que demostrar. Mirad que el incluir ha tenido el efecto de que ya tengo aquí como dos hipótesis, que R es transitiva y que R es antisimétrica. Bien, y tengo que demostrar que R' es transitiva. ¿Qué significa eso? Pues que para todo A, B y C, si A está relacionado con B mediante R' y B con C mediante R', entonces A tiene que estar con C mediante R'. Pero como R' es que está relacionado con R y son distintos, podemos incluir todas esas hipótesis en un único paso. También lo podríamos haber hecho uno, pero vamos a hacerlo todo de golpe. Las tres variables, A, B y C, H1 y H2, ¿qué van a hacer? Bueno, esto corresponde a las dos de que A y B están relacionados mediante R'. Luego esto me va a dar R a B y A distinto de B. El 3 y el 4 es B y C. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa cuando lo hacemos de todo. Se ha introducido ABC. Mira, el 1 y el 2 viene a decir que el AB está en la relación R'. Y lo mismo el 3 y el 4 con el B y el C. Y hay que demostrar que A y C están en la relación R'. Como R' es una conjunción, la puedo dividir y habrá que demostrar dos cosas. Habrá que demostrar que A y C están relacionados mediante R y que son distintos. Para demostrar que están relacionados, pues ahí aplico la propiedad transitiva de R. Se lo aplico a H1, que es A relacionado con B, y al H3. Bueno, se lo aplico y ya el primer objetivo está. Ahora tengo que demostrar que A y C son distintos. Vamos a ver. Para demostrar que son distintos, eso es como no igual o lo que es lo mismo. Suponiendo que son iguales, llega a una contradicción. Bueno, pues lo digo que suponga que son iguales, y ese supone es la hipótesis 5, y tenemos que llegar a una contradicción. El 4 es una negación. Entonces, para obtener la contradicción, si aplico la hipótesis 4, bastaría demostrar que B y C son iguales, porque ya tendría la contradicción con la 4. Así que mi objetivo ahora es demostrar que B y C son iguales. Pero eso lo puedo hacer utilizando la propiedad antisimétrica con la hipótesis 3. Para poder aplicar la antisimétrica, digo, aplica la antisimétrica. ¿Qué es lo que me falta? Pues lo que me falta es demostrar que C está relacionado con B. Esto es lo que me faltaría, que C está relacionado con B. Pero, ¿cómo puedo demostrar que C está relacionado con B? Pues si uso la hipótesis 5 y la reescribo, es decir, reescribí hacia la derecha, aquí en lugar de este C, ¿qué es lo que va a poner? A. Bueno, pues entonces faltaría demostrar que A está relacionado con B. Pero eso es precisamente la hipótesis 1. Y con eso ya tenemos la demostración. En la segunda demostración la vamos a hacer declarativa. Y vamos a hacer una cosa también por primera vez, a veces, que es introducir una notación. En fin, en lugar de escribir R, pues voy a introducir, en lugar de escribir la relación R, voy a escribir el menor igual. Pero esto lo estoy declarando de forma local en esta sección y que lo voy a usar en notación infija. Y la R', que es la parte estricta de R, pues lo voy a poner con menor. Bien, estamos más habituados a escribir con la notación de órdenes, con la notación infija, que en la prefija. Y lo que tengo que demostrar es que la parte estricta es transitiva. Bueno, pues entonces, para eso, introduzco A y C, supongo que A es menor que B, que B es menor que C. ¿Y a dónde tengo que llegar? Pues a dónde tengo que llegar es que A es menor que C. Pero vamos a ver cómo llegamos. A ver, del hecho de la hipótesis 1, de A menor que B, saco dos nuevos hechos, que A es menor igual y que son distintos. ¿Quién? Aplicando la eliminación de la conjunción izquierda y derecha H1. Y lo mismo con B menor que C. Daís A con menor o igual y distinto. Otra vez, ¿cómo? Aplicándole a H2 la eliminación izquierda y derecha. Bien, si ahora al A menor igual que B y B menor igual que C le aplico la propiedad transitiva, tengo aquí la propiedad transitiva, pues entonces ya tendría A menor igual que C. Para llegar al menor que me falta, hombre, ya tengo el menor igual. Para llegar al menor me falta demostrar que A es distinto de C. Bien, vamos a escribirlo. ¿Cómo lo hacen? Vamos a suponer que A es igual a C. Si A es igual a C, entonces sustituyendo en A menor igual que B, es decir, si sustituyo aquí, en lugar de A que pongo C, ya tendría C menor igual que B. Pero de B menor igual que C, que lo tengo aquí, y el C menor igual que B, que lo tengo aquí, si le aplico la propiedad antisimétrica ya tendría B igual a C. Pero si tengo B distinto de C, que ya lo tenía, y tengo B igual a C, si se lo aplico, pues ya tengo el falso. Y eso es lo que me demuestra que A es distinto de C. Porque suponiendo que son iguales, he llegado a falso. Bueno, pues una vez que tengo A menor igual que C, y que tengo que A es igual a C, por introducción de la conjunción, pues ya tengo que A es estrictamente menor que C. Y con eso concluye la demostración y también este bifo. Y eso es todo por ahora. Gracias. Gracias. Gracias.